Tutico Sabal, un gusto saludarte, bueno pues el Consejo Mundial de Boxeo trata de implementar nuevos programas, protocolos para el pesaje, el peso arena que se hace en muchas partes y en muchos organismos esto con la medida de que las peleas sean más equilibradas, que no haya una disparidad de pesos ¿Cómo ves esto? Bueno yo creo que es algo bueno siempre y cuando se cuide la salud del peleador que es lo que ellos están buscando con esto yo pienso que sí, yo pienso que debe haber un control, pero también debe haber, mirar el punto de vista de los promotores porque en la arena se le puede caer, ya un promotor tiene bastante estrés con llegar a un pesaje a ver que hagan el peso a esperar a la otra noche y vuelvan a hacer otro peso, le puede caer una función grande si un boxeo no hace el segundo pesaje pero yo creo que deben también pensar en la salud del peleador que es lo más importante, pero no olvidar a los promotores también Tico, después de tu experiencia, muchos años de promotor, tu papá, siempre en el boxeo, el pesaje está bien, ¿es correcto 24 horas antes o regresar a la antigua fórmula el mismo día? Yo de verdad que no sé porque no soy médico, 24 horas antes ayuda mucho al promotor a la función porque ya sabe que tiene una función te hablo como promotor, si es el mismo día de la función, entonces hay una emergencia, si acá hay una pelea no tienes tiempo para levantar esa pelea pero yo creo que los médicos serían los que tienen la última palabra Tico, yo decía Mauricio, su hermano, estos programas al momento que se firma una pelea hay que checar el peso, 30 días, ahora 14 días también, 7 días como se estira, el peso normal y el peso arena para que haya un control Yo creo que tener un control es importante, es un trabajo difícil, principalmente estar arriba de todos los peleadores, pero no es imposible y yo creo que por lo menos es una buena manera de monitorear a los peleadores ¿Quién dice que esto se debe complementar con programas de nutriólogos, que los peleadores vean en nutriólogos, que reciban una mayor educación para controlar? Eso es así, es importante, la hidratación del peleador, yo no vuelvo y te repito, no soy médico, pero la mayoría de los casos y daños cerebrales en el boxeo son por deshidratación es precisamente por el boxeador hacer el peso de una mala manera y yo creo que es bien importante que los eduquen Tico, ahora cambiando un poco de tema, el 7 de diciembre viene otra vuelta aquí, una gran pelea de Son Boba Ramírez contra Antonio Morán Regresamos el 7 de diciembre, el cierre del año con Boxeo Telemundo, Antonio Morán con Jesús Boba Ramírez Va a ser una gran pelea de pesos ligeros de aquí de Ciudad de México, yo diría todos los mejores pesos ligeros de Ciudad de México frente a frente y los invitamos 7 de diciembre a Vitorio Blackberry Una pelea explosiva totalmente esta Eso esperamos, eso esperamos y esperamos mucho fuego artificial en esa pelea y el ganador seguro apunta para un campeonato del mundo El año, ¿cómo cierra para habilitar Boxeo Telemundo? Pues muy bien, muy contento de nuevo por cerrar un año más de boxeo con éxito El año que viene venimos en grande celebrando nuestro 30 aniversario de Boxeo Telemundo Oye Tico, finalmente, algunas de las estrellas que manejaban como David Carmono y algunos otros van de salida ¿Quién está para renovar las pilas? Bueno, yo creo que como pudiste ver esta noche aquí hay buenos prospectos que vienen subiendo Está el Toño Morán, que todavía está mucho joven, tiene 23, 24 años Carmona no está viejo, Carmona tiene para regresar Todo depende de la disciplina que le ponga al deporte Yo creo que hay muchos buenos boxeadores El año que viene venimos con nuevos planes, también vamos a tratar de crear nuevas figuras y vamos a trabajar de abajo con los peleadores desde abajo Pues Tico, se va a le atrever con mucho tus palabras para ver si no cabe en forma de mucho éxito como siempre Gracias a ti, gracias a ti Héctor Saludos a todos los familiares